El tercer fichaje del Betis ya está en Sevilla. Matías Nahuel llegaba esta mañana a nuestra ciudad. Nada más llegar una expedición encabezada por Miguel Torrecilla, trasladaba directamente a las instalaciones donde ha pasado el reconocimiento médico. Nahuel llega cedido para las dos próximas temporadas y con una opción de compra y repesca por parte de su club de origen, el Villarreal. No será el último en llegar, aunque se espera que antes de que pueda hacerlo otro refuerzo, no, Torrecilla haya conseguido sacar a alguno de los descartes de la plantilla. El Sevilla parece volver a la rutina después de cinco días muy convulsos de los que la entidad ha perdido a su entrenador y casi dice adiós al director deportivo. El culebrón Sampaoli parece finiquitado y tras tres días de trabajo intenso, ayer regresó a Chile. Debe volver a principios de julio antes de que la pretemporada dé el pistoletazo de salida y además ser presentado como nuevo entrenador del Sevilla. Fichajes, saltas y bajas y mucho más esta noche en el Descuento Express.